¡Qué rápido ha cambiado la vida de Meghan Markle! Hace solo un mes era una exactriz norteamericana, divorciada que estaba comprometida para casarse con el príncipe Harry. Ahora, la nacida en California es la flamante duquesa de Sussex que está tomando lecciones privadas para convertirse en una royal hecha y derecha. Y a menos de una semana de casada, Markle, de 36 años, ha recibido un honor muy especial, su propio escudo de armas. Pero esperen, como todo en esta historia como de cuento de hadas, el emblema ha llegado con un pero y cual es, que tradicionalmente el escudo de armas al menos en la casa real británica se le concede al padre de la novia. Pero en este caso el emblema se lo han concedido directamente a la bella Meghan, eso significaría que han ignorado olímpicamente a su padre, Thomas Markle. Como recordaremos, el exdirector de iluminación de 73 años que vive retirado en México, encabezó tremendo lío por contratar a un paparazzi para que le hiciera unas fotos supuestamente alistándose para la boda de su hija. Suscríbete a nuestro boletín cuando se descubrió que las fotos eran fabricadas, estalló el escándalo que supuestamente lo mandó hasta el hospital por un problema cardíaco, del que no han transpirado mayores detalles. Esta ruptura con el protocolo es algo nuevo. Recordemos que cuando el príncipe William se casó con Kate Middleton, el padre de su esposa recibió un escudo que mostraba prominente el apellido Middleton, además del apellido de soltera de su madre. Así las cosas, resulta casi lógico que la monarquía haya decidido incluir únicamente a Meghan, ¿qué opinará su belicosa familia? ¡Suscríbete al canal!